¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡De Belgrano! A los 6 minutos, el Seba, sí, Sebastián, carrera, Belgrano 1, boca 0. Le bastó una vez a Belgrano para llegar y ser bien profundo. El pelotazo largo. Ahí Márquez, obligando a salir al primer defensor. Márquez va tratando de ganar una posición. Mírenlo a Farré. Farré va a tomar un rebote importante. Y ahí juega la pelota para Velázquez. Después, en el rebote carrera, somete a Orión. Demasiados movimientos y 3 o 4 pases lo suficientemente precisos para desordenar la defensa de Boca. Que no alcanzó a cubrir el espacio contrario al lugar de donde provenía la jugada. Por allí llegó Carrera, como tiene que llegar un mediocampista derecho al área a definir. Indicaciones de Maglio para Olave. La silbatina de los hinchas de Belgrano. Llegará el derechazo. De Román. Agazapado Olave. Román. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! Perdía 1 a 0. Y ahora Román con tiros desde el punto del penal. Dicen que Belgrano y Boca están 1 a 1. La ejecución de Román, perfecta. Muy buen remate. Esquinado. En un partido que se ha agitado con las dos jugadas. Con el gol de Belgrano, inmediatamente con el penal. El árbitro marca que fue falta de Lolo. Interpreta que no es una infracción de último recurso. No ve la presunta infracción de Olave. O la infracción de Olave. Muchas cosas para analizar. Incluida la posición de Blandi. Una primera impresión parece ser completamente lícito cuando sale el remate de Marín. El muy buen remate de Marín. Y la falla en el rebote corto que deja Olave. Ya llegó al área el jugador Díaz. Ya viene acompañando Burdizo. Señoras y señores. Boca metido en el área. Uno solo queda para la contra. En el equipo local. Por arriba busca el equipo que dirige Carlos Bianchi. Ya llega al centro. Le dio más que venía por atrás. El cabezazo. Gol. El canta. Sí. Gol. De Boca. A los 41 minutos el canta. Sí. Daniel Alberto Díaz. Dice que Boca le está ganando a Belgrano. Por 2 a 1. Muy bueno el anticipo ofensivo del Cata Díaz. Le da un poco de distancia. El marcador. Barrios. Y después salta delante de él. Pero no llega a la pelota. Y sí aparece atrás. Con mucha potencia. Tal vez con el hombro. El Cata Díaz para someter Olave. Decíamos Boca aparece a gusto con el empate. Y realmente lo parecía. El trámite no lo favoreció casi nunca. Dispuso de alguna situación. Y se encuentra con una victoria que cae del cielo. ¡Vive! 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 Gracias.